Música Como es Dios, mi primero padre Y después que dices lo que quieras Dije dono, si no artes, si no artes, de que vales Dije tú, si no artes, de que vales Dije dono, si no artes, si no artes, de que vales Dije tú, si no artes, de que vales Hay un cabello que no tenga encima Una caricia de padre Dije dono, si no artes, si no artes, de que vales Dije tú, si no artes, de que vales Dije dono, si no artes, si no artes, de que vales Dije tú, si no artes, de que vales Dios es sencillo, 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 mire a Dios también es sencillo. Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? Dios es sencillo, de mucho sol, toda alegría. Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? Viste dono, si no ardes, si no ardes, ¿de qué vales? Dime tú, si no ardes, ¿de qué vales? ¡Gracias! 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 Yo estaba yo una tarde paseándome aquí en el seminario de San Luis de Diana y me llamó una persona por teléfono. Esa persona estaba con un persono y entonces la persona y el persono a la media hora me llamaron diciendo a ver qué te parece y cantaron esto. La persona era Blanca que está aquí y el persono era Juan Javier que está aquí. Antes cuando veía esta letra ponía al final música, adaptación de la letra, porque ella fue el mando frágil de los que han sido todos los que hemos cantado. Pero resultó que después de aprender y cantar me dijeron a esto hay que poner el baile. Bueno sí, uno ponía el baile y otro ponía los pies. A ver, vamos aquí, a la forma de madre o a la forma de vieja. Un poco tiempo antes yo le pedí a Blanca que cómo se le podía contar a los niños la vida de uno. Y ahora antes de ayer, porque antes de ayer no le dan mucho, no le dan mucho, no le dan la barriga, no sé, pero la otra si lo ve. Antes de ayer es porque las cosas se hacen bien cuando son para antes de ayer. Pues me dije, Blanca yo necesito un dibujo para que los chiquillos, entonces le dije, ese dibujo que estáis viendo ahí. Estaré caído con los dos ojos, con los dos brazos a él, y dice, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? María, los santo a mí. ¿Y le por abajo? El santo de la herida. ¿Y le por abajo? ¿Todo bien? María, los dos, 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 tres, dos. ¿Habéis que trabajar con la herida también? ¿Está la cosa clara? Bueno, pero ahora ya vamos a empezar, ¿eh? Todavía vamos a empezar. Amén.